Es cancerbero, caputo del instrumental, nosotros sabemos quién somos, quién eres tú, yo, dice, dice En estos tiempos todos se creen que son perfectos, señor espejo mostraré yo sus defectos, yo Tú me lo sabes si creen cambiar el mundo en un tema, y ni siquiera pueden cambiar sus problemas, tú quién eres, ah El canto lo que más critican, nunca aportas nada, no sabes lo que el hip hop significa Desde Bambata el rap fue hecho para hacer paz, hasta que la West Coast no toque el balandreo, vende más Tú quién eres, dime, tu silencio me hace pensar que eres de los que cantan rap Pa' que alguien nos pueda notar, en vez de apoyar y callar En otros tiempos te hubiesen colgado y quemado de más, dime Si eres acaso que escucho a cancerbero, se hizo dos ritmos, un sobrenombre y hasta me critica Pero, yo creo que tú eres, de los que vi a un extranjero, no chupa el cuero, en vez de apoyarlos de su gero Primero, quién eres te pregunté y no me respondiste, olvidaste que yo mejoré ya lo que hoy tú descubriste La antigüedad de nada, sin nada tú hiciste, a mí ya se me está olvidando lo que recién tú aprendiste Hip hop, put all my brothers around, the real people know that I got the sound I'm going from downtown, tengo lyrics que debería donar a ustedes A ver si así representan como se debe Real hip hop, put all my brothers around, the real people know that I got the sound I'm going from downtown, tengo lyrics que debería donar a ustedes A ver si así representan como se debe Tengo lyrics que debería donar a ustedes Dime si eres el que nada sabe escribir Pero sin improvisar como si eso nos puede hacer surgir Dime si eres el que aún no puede admitir Que aquí hacen falta más oyentes que no quieren ser MC Si tú, ¿quién eres? Dime El que sabe del movimiento Se envera en un elemento Pero no tiene talento ¿Y tú quién eres? Aquel que lucha por salir en los medios Busca fama y nunca tendrá respeto en los que son serios A tu criterio dime si eres ese insecto